bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes y admirablemente la lógica matemática se le enseña a toda la gente a diestra y siniestra desde el punto de vista de la electrónica pero en este caso estamos tratando de enfocar o de contextualizar la lógica matemática desde el punto de vista de la carrera de cada estudiante y en este caso hablamos de dibujantes tenemos el modelo de una vivienda y tiene habitaciones marcadas dormitorio 1 2 suite cocina lavadero pate de enfrente son ambientes y tenemos una planilla hay las puertas que están etiquetadas de la hasta la h y tenemos una planilla 1 y el objetivo es indicar si con las condiciones dadas la persona puede llegar a su destino a ver qué sucede y este es el problema vamos a explicarlo bien y aquí tenemos la planilla 1 la planilla 1 y la planilla 2 por supuesto entonces ampliando un poquito más el contenido vamos a ver qué dice por ejemplo que la persona idealmente sale del dormitorio 1 y quiere ir al comedor pero se encuentra con las siguientes condiciones la puerta a pues no importa la abierta las cerradas las de cerrada la está cerrada la efe está cerrada y luego se encuentra con que la puerta g y la puerta h están abiertas la pregunta es llega o no entonces obviamente obviamente el estudiante o el que está analizando la situación tiene que ver tiene que ver esta condición inicial la tiene que analizar este es un ejercicio de lógica por supuesto aplicada a la construcción en la segunda planilla no tenemos condiciones dadas el estudiante tiene que diseñar las condiciones correctas para que saliendo por ejemplo del dormitorio 1 se pueda llegar al dormir al comedor en este caso entonces tenemos las condiciones para la puerta puede estar abierta o cerrada la puerta ve abierta o cerrada la puerta sea abierta o cerrada y así sucesivamente hasta llegar a la puerta h llega sí o no entonces lo ideal en este caso es decir que puertas deben estar abiertas básicamente para para salir del dormitorio 1 y llegar al comedor este es un caso en el que se aplica el criterio de valores binarios falso verdadero para el diseño de la distribución de de ambientes de una vivienda es un problema típico de lógica matemática esto es lo que debemos hacer esta semana gracias